¿Tú te crees de lo que te dicen? Nada es cierto, no sé quién lo inventó Que aún lloro desde que te fuiste Y dicen, eso te hace feliz Pues óyeme tú bien, me siento ya tranquilo al fin Si te amé o no te amé se me olvidó Estás equivocada, en ti no siento nada Lo poco que te amaba, dentro de mí se acabó Estás equivocada, de mí ya no habrá burlas Pensando que aún me tienes, llorando por ahí Estás equivocada, por mí no siento nada Lo poco que te amaba, dentro de mí se acabó Estás equivocada, de mí ya no habrá burlas Pensando que aún me tienes, llorando por ahí Estás equivocada Estás equivocada, de mí ya no habrá burlas Y ya no habrá burlas Estás equivocada, por mí no estaría Entonces, yo sé cuál les voy a comer Estás ayudando a hacerlo Gracias por ver el video.